No me quisiste, pero vas a estar muy triste Y hoy si te vas a quedar Oh mi Dios, dime lo hice Dime No tengo trono ni venida Ni nadie te me nombrerá Nunca en su vida mi sabido mejor En su vida mi sabido sumeye Y del amor y de una pena me aliviar De papo, bailes, de tu cuento y también Y me avanzaron con los traducidos de la vida Y que me encontré con otro amor Y que en tu brazo fui dejándole quererte Y el rato resto descendía de tu cohesión Y que en momentos que decíamos nunca tu muerte Acá fue tú Quiero que sepas la verdad No te dejaron olvidar 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 Acá del traidor Siempre te voy a recordar Y hoy que me hagan, hoy que me hagan, no queda más que comenzar Te voy a recordar Yo soy un día, hoy que me hagan, no me hagan, no me hagan Te voy a recordar Te voy a recordar